Ya está, ya está. Ya está, ¿eh? Aquí estás segura, estás tranquila, estás en casa, ¿eh? Oye, no te enfades con Rosa, que soy de amiga, ¿eh? Venga, ya, 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 ya. No te importa, ¿no? Me ha llamado, se lo he contado. Estoy aquí para ayudarle en todo lo que necesite. Y yo se lo agradezco, pero... Es que yo ya le he dicho a Rosa que no estoy preparada para denunciar a Fernando. Pues no, pues lo tienes que hacer. Adela, lo tienes que hacer. Y nosotros vamos a estar contigo siempre apoyándote, ayudándote, pero lo tienes que denunciar.